¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a ver algunas filtraciones de lo que se vendrá próximamente para el mes de noviembre que supongo habrá algún tipo de evento, todavía no lo sabemos ni nada de eso, no vamos a hablar precisamente sobre eso, sino vamos a hablar únicamente sobre el contenido que posiblemente pueda venir para esa temporada y es que la verdad se vienen buenas cosas y se vienen, vienen, perdón, cositas muy muy chidas en cuestión de las skins chicos y paquetitos que lo más seguro estarán a la venta así es de que, pues bueno, estos paquetitos, pues bueno, lo más seguro es que sean paquetes así estilo Dallas, donde pues bueno, obviamente te viene una skin para lo que es el personaje o en este caso el mercenario y aparte lo que son skins tanto para armas como para armas cuerpo a cuerpo así quiero yo creer que de esa manera van a meter lo que son estos tipos de paquetes aparte de eso, pues bueno, ya saben que vendrán nuevas skins también referente a lo que es el mes de noviembre que es Halloween o en este caso, pues bueno, día de muertos, dependiendo de cómo le llames en tu país así es de que, pues bueno, vámonos a echarle un vistazo rápidamente señores y es que de primeras a primeras les voy a mostrar precisamente esta imagen les voy a mostrar esta imagen señores, donde pues bueno, podemos ver madre mía las skins y del señor mamado vale, el señor mamado, que bueno, podría ser la March mamada no, 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 no podría ser la March mamada, pero bueno, en fin tendría, tendría, vendría siendo el señor Mr. T pero bueno, la verdad es de que esto que tenemos aquí chicos, no sé si sea pelambres no sé si sean pelambres señores, pero bueno, se ve súper curioso esta parte de aquí en fin, como pueden ver señores, la verdad es de que hay algunas skins que vienen muy muy guapas incluyendo la del señor Dima y incluyendo, perdón, lo que es esta skin que también está súper buenarda anteriormente un suscriptor me había dicho que iban a meter una skin de Dahlia donde pues bueno, iba a ser así como una skin tipo robot y ese rollo la verdad es de que no sabemos para qué sea, para quién sea esta skin ya saben, como siempre, comentarios, opiniones y pues bueno, algún que otro dato curioso pero no me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios diciéndome para cada quien para cada quien, cuál es esta skin bueno, obviamente esta skin supongo que es para el Fixer para Phantom, para la vieja Sabrosa pues el Mr. T, Dima lo que es Ronin y pues bueno, en este caso, pues bueno, esta no sé para quién vaya a ser si vaya a ser para Saint o, pues no, no, la verdad no creo que sea para Saint ¿verdad chicos? no creo que sea para Saint porque pues bueno no tiene nada que ver con el Doctor ni nada pues igual y posiblemente sea para Dahlia la verdad es de que no lo sabemos y yo digo que esta skin sí ha de ser para la vieja Sabrosa o si no, no, yo digo que sí es para la vieja Sabrosa porque si fuera para la Sigrid yo creo que tendría bien mamado todo, ¿no? pero bueno, esta sí es para la Phantom chiquita baby así es de que, pues bueno la verdad es de que esto está súper genial señores por lo menos a mí me gusta después tenemos lo que es esta imagen que pues bueno, literal son nuevos, digamos, trajes aéreos incluyendo precisamente que pues bueno, yo creo que a todos nos está gustando más que nada este tipo de traje aéreo bueno, que en este caso son los Skyboarding bueno, que ni siquiera son Skyboarding pero bueno entonces, pues bueno no sé cómo le llamen ahí este algunos, digamos, algunos otros países no sé cómo le quieran llamar pero pues bueno, yo más que nada yo sí le llamo como tipos Skyboarding pero bueno en fin o las patinetas voladoras la cuestión es de que pues bueno, la verdad ya saben que a mí en lo personal pues no me gusta nada de esto porque como siempre lo he dicho nada más es algo que puedes ver durante nada más al momento de que te lanzas hacia lo que es el mapa de ahí en fuera pues bueno literal pues bueno ya es así como que ya no lo vuelves a ver vaya no si no es que hasta otra partida o más bien hasta otra ronda entonces pues bueno en todo caso de que salieran estas skins para lo que son los trajes aéreos pues bueno a lo mejor lo pensaría para comprarme en todo caso pues nada más este vale entonces pues bueno nos vamos con la siguiente chicos y pues bueno podemos ver precisamente podemos ver lo que son algunos emotes que van a salir próximamente como vuelvo a comentar pues bueno posiblemente sean para lo que es este el mes de noviembre de hecho este creo que este emote va a salir ya sea bien con lo que es un paquete al igual que este la verdad no lo sé ahorita lo vamos a ver en otras imágenes pero pues bueno este es la el emote precisamente de lo que es el Mr. T vale ese es el emote de Mr. T que pues bueno obviamente ya cuando llegas a maestría 3 del personaje pues te dan lo que es el emote personalizado para este personaje además de eso señores pues bueno tenemos lo que son algunos avatares y ya sea bien pues bueno se van a filtrar también o bueno tenemos algunos banners los cuales vamos a ver en un momento no creo que he dicho aquí están los banners de hecho son este banner estoy 100% seguro que te lo van a dar obviamente ya cuando llegues a la maestría 1 o 2 ya saben que de la maestría de la 1 a la 5 te dan pues varias cositas entre lo que es el emote el banner te dan lo que es un marco te dan lo que es un avatar que bueno vienen siendo precisamente estos y pues bueno obviamente pues bueno son digamos desbloqueables nada más el estar jugando con el personaje y estarlo subiendo pues de maestría vaya no entonces pues bueno como podemos ver pues bueno yo digo que algunas de estas pues bueno si estaremos viendo ya sea bien próximamente en lo que es este pues bueno básicamente lo que es el próximo evento en el mes de noviembre que no sabemos realmente si vaya a haber un nuevo modo de juego bueno obviamente de manera pues bueno ilimitada o temporal vale por lo que sea el mes de noviembre y después tenemos lo que son estos paquetitos que es precisamente lo que yo les comentaba ven este paquetito que pues bueno viene precisamente con la skin viene lo que es el emote viene precisamente con lo que es el skin este del skyboarding y su avatar que era lo que yo les comentaba o sea son paquetitos que a lo mejor los van a poner así como tipo estilo dalas aunque todavía pues no se sabe todavía no se sabe porque pues bueno igual y los pueden poner por separados ya que aquí yo no veo que vengan skins para armas ni armas cuerpo a cuerpo pero pues bueno eso ya lo veremos más adelante y por último creo que si es la última tenemos esto si es un paquete como pueden ver el paquete de running que viene en lo que es el skin las skins para las armas cuerpo a cuerpo el traje aéreo armas cortas y pues bueno las armas principales vaya no entonces pues bueno si precisamente van a ser así las skins pues bueno ojalá ojalá y aquí en la imagen se vean así de horribles pero ya cuando la saquen pues bueno ojalá tengan un poquito más de animación pues no sé un poquito más chido no literal porque digo de alguna manera pues como que no me agrada que nada más la pinten ahí de verde y ese rollo no la verdad y esta parte de aquí de las armas cuerpo a cuerpo pues no sé como que nada más ahí le echaron cualquier cosita no sé de alguna pintura ahí en photoshop de que haga horror y hago una máscara de recorte y se la pongo y ya está entonces pues bueno tendríamos que esperar a que salgan para ver que tal están vale y pues bueno chicos realmente esto ha sido todo lo que se ha filtrado ya sea bien eso ha sido todo lo que se ha filtrado en cuestión de lo que se vendrá para próximos eventos vale es lo que se ha filtrado para próximos eventos en este caso pues el mes de noviembre y pues bueno unos que otros emotes que pues bueno ya van a ser personalmente de lo que es el nuevo personaje que por cierto nos vemos el día de hoy en directito chicos en punto de las 2 de la tarde para poder ya sea bien reaccionar en vivo o en directo a lo que es el nuevo personaje o el nuevo mercenario señor Mr. T o bueno en este caso se llama canon el señor canon y pues bueno para ver las habilidades y todo lo que va a venir ya sea bien en la próxima actualización que lo más seguro es de que salga igual que la vieja sabrosa que salga ya sea bien a principios del mes de noviembre de acuerdo o los primeros días del mes de noviembre perdón del mes de octubre perdón 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 del mes de octubre ok así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que te haya gustado espero que pues bueno lo hayas disfrutado y que te haya servido más que nada la información si tienen información más digamos más relevante pues bueno me la pueden dejar igualmente aquí abajo en los comentarios para que todos vayamos ahí como que al tanto de todo lo que va sucediendo así es de que pues bueno chicos yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo en un ratito más hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team chau